Siempre andaba retobao, con ninguno solía hablar, se divertía en escarbar y hacer marcas con el dedo. Cuando se ponía en pedo, me empezaba a aconsejar, me parece que lo veo con su poncho calamaco, después de echar un buen taco, ansí principiaba a hablar. Jamás llegues a parar donde veas perros flacos. El primer cuidado del hombre es defender el pellejo. Llévate de mi consejo, fíjate bien lo que hablo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, y cuando quiera enojarse, vos te debes encoger, pues siempre es bueno tener palenquean de ir a rascarse. Nunca le lleves la contra, porque él manda la gavilla. Allí, sentado en su silla, ningún güey le sale bravo. A uno le da con el clavo, y a otro con la cantramilla. Del hombre, hasta el más soberbio, con más espinas que un tala, aflueja andando en la mala, y es blando como manteca. Hasta la hacienda vaguala, cae al jagüel con la seca. No andés cambiando de cueva, hacé las que hace el ratón. Conservate en el rincón en que empezó tu existencia. Vaca que cambia creencia, se atrase en la aparición. Y menudeando los tragos, aquel viejo como cerro, no olvides, me decía, fierro, que el hombre no debe creer en lágrimas de mujer ni en la renguera del perro. No te debes afligir, aunque el mundo se desplome, lo que más precisa el hombre tener, según yo discurro, en la memoria del burro, que nunca olvidan de comer. Deja que caliente el horno, el dueño del amasijo. Lo que es yo, nunca me aflijo, y a todito me hago el sordo. El cerdo vive tan gordo, y se come hasta los hijos. ¿Qué te haces sinvergüenza? Se llamaron mi cacha. Te voy a dar. Cuando quieran enojarse, uno se debe encoger. Primer cuidado del hombre es defender el pellejo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. No pudiendo vivir juntos, por su estado de pobreza, resolvieron separarse, y que cada cual se fuera a procurarse un refugio que aliviara su miseria. Y antes de desparramarse, para empezar vida nueva, en aquella soledad, Martín Fierro con prudencia, a sus hijos y al de Cruz, les habló de esta manera. Un padre que da consejos, más que padre es un amigo. Así como tal, les digo, que vivan con precaución. Nadie sabe en qué rincón, se oculta el que es su enemigo. Yo nunca tuve otra escuela, que una vida desgraciada. No extrañen si en la jugada, alguna vez me equivoco. Pues debe saber muy poco, aquel que no aprendió nada. Hay hombres que de su ciencia, tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas, más digo, sin ser muy ducho. Es mejor que aprender mucho, el aprender cosas buenas. Al que es amigo, jamás lo dejen en la estaqueada. Pero no le pidan nada, ni lo aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel, es una conducta honrada. El trabajar es la ley, porque es preciso adquirir. No se expongan a sufrir una triste situación. Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan. Pues la miseria, en su afán de perseguir de mil modos, llama en la puerta de todos y entra en la del Aragán. Muchas cosas pierde el hombre, que a veces las vuelve a hallar. Pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden. Si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Los hermanos, sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Estas cosas, y otras muchas, medité en mis soledades. Sepan que no hay falsedades, ni error en estos consejos. Es de la boca de un viejo, de andesal en las verdades. Si hemos de salvar o no, de esto nadie nos responde. Derecho, donde el sol se esconde, tierra adentro hay que tirar. Algún día hemos de llegar, después sabremos dónde. Mas Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar. Pero se ha de recordar, para hacer bien el trabajo, que el fuego para calentar, debe ir siempre por abajo. Y guarden estas palabras que les digo al terminar, en mi obra de continuar, hasta dárselas concluida. Si el ingenio o si la vida, no me llegan a faltar. Y si la vida me falta, tenganlo todo por cierto. Que mi pueblo, hasta en el desierto, sentirá en tal ocasión, tristeza en el corazón. Al saber que yo estoy muerto. Pues son mis dichas, desdichas las de todos mis hermanos. Ellos guardarán ufanos en su corazón mi historia. Me tendrán en su memoria. ¡Para siempre, mis paisanos! ¡Para siempre, mis paisanos! ¡Para siempre, mis paisanos!